y chicos buenas a todos bienvenidos a este nuevo vídeo vídeo con la guía para que se saquen el guante de one punch man infinitamente venimos aquí al guardia hablamos con él hacemos la misión del cangrejo dorado recuerden que se aparece los fines de semana solamente reintenten lo hasta que les hable de la misión que les habla varias cosas ok hasta que se activa la misión se vamos que pasamos la misión cita tranquilazos como siempre ok una vez lleguen al jefe desactiven el internet que lo derrotan normalmente como siempre ok dependiendo de ven el luz no tiene luz salen del juego salen del juego reactivan el internet y vuelven a entrar y que volvemos a entrar y tenemos la misión disponible de nuevo que llegamos de nuevo al jefe desactivamos el internet que vemos el luz vemos el luz nada cerramos el juego volvemos a activar el internet y así repetidas veces hasta que obtengamos el guante todo el mundo volvemos al jefe lo mismo después de varios intentos volvemos al jefe desactivamos el internet cuando empezó la animación ok vemos que nos cae no nos cae nada afuera ok cuando lo vayan a hacer por última vez hacen el proceso igual que cae nada aquí mismo activan el internet y le dan re intentar cuando les caiga el guante o simplemente quieran dejar de hacerlo le dan re intentar aquí y les sale el cofre recogen sus cosas y se retiran supongamos que este es el guante recogen su guante recogen sus ítems bueno aprovechen este truquito para mí en ese guante háganlo varias veces seguidas a mí no yo no tuve la suerte de que me cayera pero tal vez ustedes si tienen esa suerte nos vemos un próximo vídeo chao